Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. En primer término, me permito informar a esta soberanía que por consenso de la Junta Directiva de la Comisión de Vivienda, se ha entregado a la Mesa Directiva una propuesta de modificación al texto del artículo 71 que adiciona a la Ley del Infonavit materia del presente dictamen. No es necesario recordar a esta Honorable Asamblea la importancia del Infonavit en el que hacer habitacional en nuestro país, particularmente para hacer realidad el derecho humano fundamental a una vivienda. Para todos los mexicanos debe de ser esto un derecho inelianable y muy, muy seguro, que consagra exclusivamente en la Constitución Política. Es claro que conforme al artículo 123 constitucional, los fondos de vivienda tienen como fuente de recurso el salario de los trabajadores para atender sus necesidades habitacionales bajo un esquema de operación social y solidaria. En este sentido, el propio Infonavit reconoce en su tablero de acción estratégica la necesidad de crear alianzas con la sociedad y el gobierno para impulsar la calidad de vida, el desarrollo social y humano de manera sustentable. Dicho instituto ha impulsado hasta ahora una cobranza social basada en el planteamiento para automatizar y controlar procesos administrativos y reorganización de roles en las áreas de cobranza e instalación de plataformas tecnológicas. Situación que es positiva, pero que también debe ser acompañada de mecanismos que reconozcan el sentido solidario y social del que hablamos anteriormente y justo en el cual se inspiró la creación del organismo. Sobre el tema, hemos escuchado y atestiguado que muchos derechohabientes que se encuentran con deudas en sus créditos enfrentan demandas. Y mecanismos de cobro a través de despachos de abogados y pseudoabogados que al margen del derecho y de la ética hostigan y recriminan y más aún criminalizan a los trabajadores por sus adeudos. Estas prácticas y conductas deben declinar hasta ser erradicadas para transitar a un modelo de gestión de cobranza social que reconozca las distintas situaciones de los trabajadores, en especial cuando estos pierden el empleo o disminuyen sus ingresos de manera involuntaria. Por lo anterior creemos que con la aprobación de esta iniciativa se introducen elementos de equidad en la legislación del Infonavit para cuidar y fortalecer el patrimonio de los trabajadores en un esquema de operación de responsabilidad y solidaridad. Por su atención, muchas gracias compañeros y compañeras.